La oposición presentó durante la sesión de este 3 de mayo una moción con el fin de que se realicen sesiones extraordinarias en los 12 distritos que tiene Pérez Celedón. Esto indicaba, se realice una sesión extraordinaria de este Consejo Municipal cada dos meses en un distrito del Cantón, hasta completar los 12 distritos. Esto a partir del mes de julio de 2022, iniciando en el distrito número 12 hasta llegar al número 1. Esta sesión será exclusivamente para la atención única de tratar asuntos relativos a los intereses de los vecinos del distrito donde se realice la sesión. Y muy importante para los distritos de este Cantón, llevamos dos años en que hemos estado de alguna manera enclauzados, apenas recientemente se abrió el espacio aquí en el complejo municipal para que puedan venir los vecinos. Conocemos los problemas del internet, de los costos de venir hasta acá. Y yo creo que de alguna manera esto es una oportunidad para cada uno de los síndicos y de los consejos de distrito y de las asociaciones de desarrollo y los comités de los distritos. Eso es llevarles el gobierno local a su comunidad. Y yo creo que eso es lo mejor que podría hacerse. Nuestra propuesta es que se realice un consejo extraordinario cada dos meses, empezando por el distrito número 12. Es un deber nuestro como consejo el ir a las comunidades, es una necesidad, es un tema de escuchar realmente lo que ahí pasa. A veces nos quedamos con lo que nos traen aquí y a veces pasa como en el tema de nosotros, como oposición que tenemos muy poca comunicación con los compañeros síndicos y síndicas, por diversas razones que en realidad no tienen importancia en este momento, la razón, el tema es la comunicación. Entonces yo sí creo que deberíamos ser responsables y apoyar esta moción porque es una necesidad. Este canto es muy grande, es probablemente de los más grandes del país y cuesta mucho el salado. Hoy, por ejemplo, se devuelve la gente a las 8 de la noche para una comunidad como Las Tumbas o como esta de Río Nuevo, que no vino pero que se hubiera venido. ¿A qué hora llegan a la casa? Y de gratis, y perdiendo, y a veces con la peor respuesta. Entonces, sí les pido con todo respeto, aquí hablábamos de apegarnos a lo normal y a las recomendaciones. El señor presidente hablaba de seguir las recomendaciones y respetarlas. Bueno, el Código Municipal da esta ventana. Esta es una experiencia ya vivida hace unos años atrás y fue algo muy exitoso y muy acertado de parte de un Consejo Municipal que llega hasta las comunidades. Cuánto alega a las comunidades recibir, que le reciban sus inquietudes, sus preocupaciones, sus observaciones. Entonces, nosotros entendemos que aquí los compañeros síndicos hacen una labor muy noble, ¿verdad? Pero también se les dificulta, lo han dicho muchas veces, atender todo el distrito, ¿verdad? Y bueno, qué bueno que puedan los compañeros síndicos poder hacer una convocatoria, porque llegó el Consejo Municipal. Eso ya yo me imagino la gran alegría de los diferentes grupos organizados de esos distritos llegando a... La iniciativa recibió el apoyo de los nueve regidores, sin embargo, no así su contenido, ya que los regidores de oposición pretendían que se hiciera esa programación. Pero ahora quedará a disposición de los síndicos si ven la necesidad o no de que se lleve a cabo una sesión extraordinaria, pues será sobre ellos que recae la responsabilidad de organizarlas. Antes de irnos al contenido de la moción, después de haberle consultado a los síndicos y demás, que son los que en debido caso tendrían que al final organizar, porque no se va a organizar solo el Consejo y quién va a hacer las invitaciones a los grupos organizados, quién va a dar todo esto, dice que en el momento en que ellos tengan la necesidad y exista un evento especial dentro del cantón, dentro del distrito de cada uno, harán la solicitud tomando en cuenta que existe un reglamento que se los permite a ellos hacer la solicitud de hacer una sesión municipal en el distrito de cada uno. Entonces, tomando la recomendación de ellos, que al final ellos son los que tienen que echarse la carga al hombro y hacer la comidita y todo lo demás. Por lo que la idea inicial de las sesiones cada dos meses no se llevará a cabo.